Las autoridades no descansan en el combate en contra de la delincuencia. En el departamento de Sonsonate, 15 sujetos vinculados a estructuras de pandillas fueron capturados, acusados de varios delitos. Tenemos un operativo que se realizó el día de ayer, dando con la captura de estructuras terroristas de la MS-13 y la 18 sureño en los municipios de Nahuizalco, Sonsonate, Isalco y San Julián. Las autoridades aseguran que con las capturas se resuelven varios delitos que cometían los sujetos en varios puntos del departamento. Con esto se resuelven varios homicidios, varias extorsiones, agrupaciones terroristas y especialmente la limitación. Es un delito que las estructuras delincuenciales se dedican a realizar para intimidar a las personas que se retiren de los lugares o evitar que lleguen a los mismos. Para la policía, el trabajo investigativo y la denuncia de la población está contribuyendo de gran manera para desarticular las estructuras. Gracias a la denuncia ciudadana que hemos tenido y al trabajo de investigaciones y las unidades que apoyaron el día de anoche. Asimismo comentar que en este momento se están realizando dos detenciones en el municipio del Congo, departamento de Santana, siempre por algunos delitos relacionados a los que mencioné, como la extorsión. Las autoridades mantienen firme su compromiso en recuperar la tranquilidad de las comunidades, que están bajo amenaza pagando fuertes cantidades de dinero por medio de la extorsión. Para Carasucia Noticias, Enrique López.